Bien, joder, macho, de verdad, todo el rato encima ahora del Warrior, tío, sin comunicación ¡Ah! Bueno, pues, ya estaría ¡Eh, que le ha entrado! ¡Coño! Pero avisa antes ¡Tira de pet! ¡Abrazamiento mental, patata! ¡Que está el Rogue Eye! ¡Tira abrazamiento mental! ¡O tengo que pedirte todo en esta vida! ¡Ay, Dios! ¡Ferry, de verdad! ¡Capa de las sombras! Roldi y barra baja TV dice, buenas tardes pequeña princesa Pepega, ojito, te veo un poquito exigente con Ferri E.E.H. ¡Preparación! ¡Esfumarse! ¡Miren, papá! ¡Tanta de las sombras! ¡Sí! ¡Sprint! ¡Sigilo! ¡Nos aguas de miedo! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo, 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 cómetelo ya, si te lo vas a comer al final! ¡Cómetelo ahora, que puedes! ¡Tanta de las sombras! ¡Tiene uno de Manasi y tal! ¡Que te veo un poco...! ¡Danza en tres! ¡Danza en tres! gané que te gustan Madre mía, Ferri Espero, buah, 38k de vida Sedeca Sedeca va con llave Sedeca va con llave, 38k de vida Sedeca En presencia, Sedeca va full aguante Hay que matar al para, eh O sea, hay que meterle Un push de open full hardcore, Ferri Con pet, con dots Que no te gripen, eh Que no te gripe, me cago en la puta de oros Mano de libertad Súplica divina Invocar Sacrificio divino En la lamenta No tiene freedom No tiene freedom Me quiere gripear al deca Está, no lo dejamos Esto es pompa, maybe Escrificio divino Escudo divino Sedeca no te mata En teoría Lleva mucho Lleva mucha Mucha estamina, tío MS aquí para aguantar Ha tirado potenciar Y sepa Y sepa Y se follow No Ni TV Eres streamer También Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Precioso Ferri Tú sabes Esto es Dekka contra Priess Gana El que antes Pilla al Priess Lo he pillado yo MS aquí al Fer Gárgola Vale De pet Y stran Ha tirado ya La babel Le meto Full corte Rezo Xanime Va, muerto ¿Qué haces? ¿Qué haces? No serás tú un poquito Gilipollas Pero a ver A ver Amigo 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 Ferri Push 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 No tienes trinket La tengo Muy Dura Ahora mismo Joder Macho Ya tardaba De que Los voy a meter En amigos Y los vamos a dokear Es una puta Warpal Full equip A la cual No podemos ganar Ni de coña Actitud rabiosa Actitud de batalla Se va a tirar a Blades ya Seguramente He estado muerto Está muerta Porque no le tira La currucar Soy un patata Freedon Hammer Carga en uno Ahí está Seguramente Pintetenlos Ahí Tiene Ferri Pero Tengo que usarlo Para quitearle Pero Ferri Mete un Fer Joder Joder Macho Bueno Trinket Está bien Freedom Tiene feo en siete Tiene feo en siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno No te lo puedo quitar Con la Freedom Atitud Atitud defensiva Atitud de batalla Pazubana Prea pala No tiene el signo de Manao Golpe de barrido Amigo Martillo de justicia Humano de libertad Mano de libertad Golpe de barrido Amigo Amigo Martillo de justicia Pero Sigue 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 Te lo No Te lo has dado tres veces La puta vuelta Tío Sigue 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 ¡Suscríbete al canal!